La Liga Argentina por los Derechos del Hombre 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 Ya he mudado a Cipolletti, yo actualmente vivo en Cipolletti Continúo con la militancia en la Liga y política y también sindical Soy muralista, pertenezco a una brigada muralista, se llama Antonio Alac Y a partir de la brigada muralista nos ha servido para generar charlas Para promover la defensa de los derechos humanos Hemos hecho murales en casi todos los barrios de Cipolletti, hemos hecho murales en Roca, hemos hecho murales en Neuquén y en Cinco Saltos Para promocionar el derecho a la salud de la juventud contra la violencia institucional Contra la violencia de género, hemos hecho murales en bibliotecas populares en Neuquén Pero siempre en este trabajo interdisciplinar de charlas, de debates, utilizar la poesía, utilizar cuentacuentos Y elaborarlo también con la expresión que es el mural Hemos hecho murales pidiendo la libertad de presos políticos, exigiendo la libertad de Milagro Sala Pidiendo aparición con vida de Santiago Maldonado, entre otras murales, actividades Soy además desde 2011 Secretario de Derechos Humanos de la CTA Alto Valle Este Y el 6 de este mes fuimos reelecto nuevamente por 4 años más por los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a la CTA Estuve con Andrea, mi compañera de la Liga, el 2, el 3 y el 4 en el foro Por la libertad de los presos políticos de América Latina y del mundo Estuvimos el 2 en una recorrida por el Campito Y el 3 y el 4 estuvimos en el foro este con representantes de organismos de derechos humanos De Chile, de Palestina, del País Vasco Eso ya lo comentó Andrea Además estamos haciendo un seminario De lo que es la Universidad de La Plata De la Facultad de... Perdón Bueno, un seminario que con respecto a cárceles en cierre y género Lo estamos terminando ahora Parte de las propuestas que tenía de la Liga Porque la propuesta de la Liga es en conjunto, como bien dijo Andrea Es con respecto a educación Nosotros proponemos de la Liga una conformación de equipo integrado Con profesionales de educación con especialidad en el tema Existe además en el país la especialización de educación en el contexto de encierro Que proponen informes trimestrales para el seguimiento de las condiciones educativas Necesitamos generar espacios educativos De educación formal y no formal Que permitan una verdadera pensión del conocimiento Que impacte en aquella persona privada de la libertad en su inserción Con respecto a la educación no formal En general proponemos hacer y realizar un relevamiento De la población carcelaria para saber el grado de analfabetismo Y aplicar el método, por ejemplo, del Yo si puedo Que podría ayudar mucho Es un método simple Y en tan solo tres meses una persona puede aprender a leer y escribir Proponemos también la certificación de los talleres de oficio Con reconocimiento oficial La asistencia a centros universitarios existentes en cada una de las ciudades Donde existan el parecimiento de discusión penal La posibilidad de crear centros universitarios también Puede ser como por ejemplo Estudios de la Universidad de Voto Ofrecer la formación de una carrera universitaria terciaria Con modalidad virtual Lo que se implica garantizar acceso a la tecnología adecuada Talleres interdisciplinarios en los centros de menores En esto que yo proponía antes Comentaba antes con respecto a lo que son las talleres de muralismo Talleres de expresión, poesía y demás Y todo esto, todo el tema de educación Obviamente en perspectiva de clave de género Con respecto a trabajos Vemos que en la normativa de ejecución de pena Las personas detenidas deben participar activamente De trabajos de mantenimiento de la institución Con respecto a eso Proponemos Estudios, investigar Acerca de si se cumplen Los requisitos con respecto a la protección laboral Tanto ART Como elementos de seguridad Por otro punto También lo que estamos proponiendo Es que la elaboración artesanal Que producen los trabajadores Tenga un espacio de comercialización Eso es Básicamente lo que En general estamos proponiendo Nosotros al menos Yo pensaba Mientras Elaborábamos esto Discutíamos con mi compañera Acerca del Comité contra la Tortura Esto de Casualmente lo que es la tortura Particularmente pensaba en esto A que se debe la percepción de una práctica Que ha sido denostada de San Martín Hasta los jueces De la Corte Suprema Que una vez y otra La han Sancionado como un delito grave Alguna vez Bertolt Brecht Escribió que era un delito mayor Fundar un banco que robarlo Entonces veíamos La situación de las cárceles Y discutíamos esto Y planteábamos que la cárcel Recicla el delito No lo aminora Por lo tanto Cuando más tiempo Y más gente haya en la cárcel Más delito habrá El delito no desaparece Ni con la punitividad Ni con la tortura El delito tiene más que ver Con el deterioro De los proyectos colectivos Si se ofrece un proyecto individual El delito va a aumentar Porque la salida es sencilla Es el arrebato Y quiero para finalizar Decir una cosa más Y es para Parafraseando A una gran dirigente Política De la historia argentina Que no representa casualmente El ideario político mío Pero Nunca jamás La Necesidad Va a impedir Que constantemente Busquemos El derecho Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video